Juan Carlos Benasco, ¿qué tal tu desvelada de ayer? Porque la supervisión es tardía, ¿verdad? Oye, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ojalá sí se puede subir y yo, ¿no? Y además yo oí en el reportaje, yo oí en el reportaje que decía para chicos y no tan chicos, y justamente estoy en una de las 40 atracciones de la Villa Joguera, que es la de Piccolo Mundo, y evidentemente tengo que divertirme y probar que todo salga. Yo estoy arriba porque aquí entras y haces un recorrido, chocas, pero abajo hay una, ¿cómo le llamaremos? Un arenero en donde los mande. Un abuso, lo llamamos un abuso, bájate de ahí. Sí, eso es un abuso. Es para los picolos niños, para los picolos bambinos. Pero bájate ya por la red, paladilla, digo. ¿De dónde? Esa fuerza. Pero no sé de dónde. Y mira, ahí ves que llega Anistán inmediatamente ya con las pelotas con la arena. Se cayó, no puede ser tan burro. Parece panda en vez de niño, señor. Parece panda en vez de niño. Lo que podríamos poner es un recorrido de aquí. Nada es actuado. Nada es actuado. Se cayó en serio. Bueno, Juan Carlos Benasco. Mira, saludamos a la gente que nos ve ahora. Y le platico un poquitito de la Villa Juguetón. La Villa Juguetón, en los primeros días antes del periodo de vacaciones que se avecina el próximo 19, vienen las escuelas. Las escuelas hacen su cita. Es como se hace. Todos tienen todavía un poquito más de tiempo para poder hacerlo. Estamos hablando que hoy es 18. Mañana empiezan a salir de vacaciones ya las escuelas. Así es. Pues ya porque el tiempo se acabó. Ya vendrán con familia. Y es, las mañanas son de escuelas y algunas tardes también. Pero también puede entrar el público. ¿Vale? Ya está Juan Carlos tapando al niño con pelotas. De veras. Bueno, bien. Y eso me gusta. Ver gente en la Villa Juguetón sonrientes. Ahí estamos viendo los diferentes lugares. Juan Carlos, todo lo que se encargó ayer está cambiado y supervisado. Voy caminando. Juan. ¿Qué volás? Juan. ¿Qué hola? ¿Cómo están? Y así se la pasa. Así se la pasa de visita en visita, señor. Oye, Juan, escúchame. Dígame, dígame. Se hicieron los arreglos y cambios que pedí ayer. Escucho. Se hicieron los cambios y los arreglos que pedí ayer. Estamos en eso, por supuesto. Estamos en eso. El 80% está listo. Faltan un par de detallitos. ¿Skini está de cabeza? Faltan dos detallitos. Es que no he subido para hacer unos letraditos. Eskini todavía no está de cabeza. Todavía no. Ya lo puse yo de cabeza. Ah, bueno. Gracias, Juan Carlos. Te dejo, ¿eh? Eskini está de cabeza. Sigue en la gorra. Lo que usted nos pide se hace inmediatamente. ¿Ya está de cabeza? Va. ¿Ya está de cabeza? No, señor. Está mal. Voy a mandarle un guano. ¿Quiere que vayamos a ver? Dos apes si quiere. ¿Ya lo pusiste? Vamos a ver. Vamos a ver si ya está de cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que ahí se podía ver atravesado por la calle. Vamos a ver si Eskini ya está de cabeza. Es que es muy grande la villa, señor. Muy grande. Muy, muy, muy grande. Son diferentes lugares. Mira, los amigos de Nutribullet ahí están con atractivo para ellos. Lego. Eso es de Lego. Ah, ya jugó el concurso de Lego. Esta es la parte de Lego que están armando Lego sorpresas. Si quieren, para el rato nos vamos y nos echamos una competencia. No, hombre, te voy a ganar y vas a llorar. Voy con Juan Carlos. Ahí estábamos viendo el AMHU. Ahí es de UNICEF. El de UNICEF. Este es el mundo de cabeza. Aquí todo está de cabeza. ¿Por qué ese año? Ahí está. Miren, ese chavo. Le tomamos la foto. Dile que ahí se quede. Y voltea la cámara de cabeza, por favor. Voltea la cámara de cabeza. Sí se puede, Ramsey. Voltea la cámara de cabeza, por favor. Eso. Y ahora dejen al chavo adentro. Ahí está. Hola. Ahora no te muevas. Y ahí. No, pues ahí sigue igual. Es que está transmitiendo y se pone derecha la pantalla. Sí, brinca sola. El celular piensa, está muy bruto, lo está poniendo de cabeza. Pero el bueno. Ahí va, ahí va, ahí va. Haga de cuenta que así sería. Ay, no. Pero más o menos. Usted se toma la foto, después la voltea y parece que estaba en el techo de la casa. Porque los muebles todo queda allá arriba. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vuelvo de inmediato. Estamos en Juguetón, la coleta de juguetes más grande del mundo. En la que usted puede ser uno de los reyes magos que muchos niños esperan en toda la República Mexicana. El juguetón es para todos los niños mexicanos que no sabemos si este 6 de enero reciban un juguete. Pero si usted y yo traemos un juguete a las instalaciones de TV Azteca en cualquier parte de la República Mexicana, garantizamos que muchos niños el 6 de enero nos regalen una sonrisa. Un, regalo una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un, regalo una sonrisa, para alegrarte el corazón.